Atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Son de mi familia Yo no les uso Y es una pena que les tenga guardados Porque es que a alguien les tenga la utilidad Son antiguos Venga, te encanta venderlo Sí Y una cosa que le quiero comentar ¿Usted con el color o normalmente están ahí ya hechos? ¿Cómo hechos? Me refiero que si no aquí ya con el clarinete O anteriormente usted notaba que la fabricación Porque ya sabemos que hay algunos que vienen de Alemania No, este realmente no sé si es checo o es alemán O checo también, correcto Yo creo que es alemán Yo creo que es alemán Es alemán, pero aquí por supuesto con los alemanes usted, ¿no? Que si yo tocaría No Me dice otra palabra porque es que no entiende esa palabra que me dice Me refiero, yo lo que le quiero consultar es Porque he comprado un violín hace cosa de cuatro días Precioso en Viena Por mil cuatrocientos, mil seiscientos euros Muy bien Es decir, que soy una persona que me gusta pagar bien las cosas Si tengo que... Yo la verdad es que pues estos clarinetes a un precio que es de chiste Es una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí ya usted entonces o no? ¿Eh? Que si ve aquí ya usted con el clarinete Con la saliva ¿Ve aquí ya usted? No, que si ve aquí ya usted con la saliva Joder, es que no lo entiendo No, me refiero que si ve aquí ya usted con el clarinete cuando lo tocaba Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Yo lo comprendo Me refiero a que yo voy de aquí ya con usted Es que es que ya aquí ya Es que yo quiero decir que con ya aquí ya Mire, le voy a sacar un momento el Stradivarius que he comprado Y le voy a hacer un poco de sonido para que vea usted cómo suena Mire, me pregunto ¿Qué le parece? Pues me parece muy bien Sí, suena muy... ¿Y para sarte habría que tocar de sol? No, bueno, es una pieza que los primeros pasos que tengo de cuando estuve en la escuela Bueno, entonces, vamos a ver, para esto, para verlo, para no, para... ¿Precio? ¿Qué precio tiene? Bueno, tenía que consultarle Mire, ¿Urgenio va a dejar un teléfono, por favor? Sí, yo le voy a dejar un teléfono Y de todas las maneras... Sí, ya está Sí, vamos a ver Seis Seis Diecinueve Diecinueve Cuatro Sí Teos Vale, vale, ya queda apuntado, ¿eh? Ya queda apuntado Exactamente Yo cuando eso, pues ya le... Repítamelo, repítamelo, por favor, el móvil Seis, seis Uno Cuarenta y dos Perdóneme, no lo he escuchado bien Seis, seis Uno Cuarenta y dos Sí, ese, 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 correcto ¿Ese es verdad? Me permite, de todas maneras, despedirme con un poquito de Stradivarius, ¿eh? Ah, vale, vale Pues mucha, mucha, mucha gracia, muy amable, ¿eh? Pues nada, nada, hasta andar, ¿eh? Un feliz día Vale, vale Cuida con la pebrada, ¿eh? ¿Perdón? Hasta luego No, digo que cuida con la pebrada Hasta luego ¿Qué pedrada? En Cadena Dial, atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas